Bueno, sí, claro, va muy de la mano. Al final, yo lo que hago es, son crónicas, todos mis libros se pueden conseguir crónicas, más largas de lo habitual, obviamente, que la esclavitud del minuto y pico que tienen desde el diario es mucho más larga, pero yo creo que la gente que se acerca a mis libros sí les pone imagen. Y no le dificulta mucho con la imagen, yo creo que eso se lo posibilita el hecho de que le dedico a esto, de trabajo en televisión. Sí. Bueno, una de las preguntas que te iba a hacer era cuando se abicó a la comedura, después los estudios de periodismo y esa afición, cuando decías tú, porque empiezas a trabajar, y cuando estás en el centro territorial, trabajas con reportajes, crónicas, de otro tipo, políticas, sociales, deportivas... ¿Cuándo decides que quieres ubicarte al periodismo cultural? ¿O es algo así? Bueno, el desarrollo surge por un interés innato, ¿no? O sea, al final, estás en una redacción y existe la posibilidad de ir a este concierto o ir a esta exposición, y cortarla, pero te presiona voluntario, ¿no? O sea, es algo que siempre te ha atraído, ¿no? El derecho cultural. Entonces, llegaba de una forma muy natural, porque yo hacía muchas crónicas deportivas, de fútbol, cuando estaba en Murcia, y era una crónica que tenía mucho que ver con el cine y con la cultura, porque yo metía en la gente de películas en un partido de fútbol, metía frases literarias, etc. Y no siempre fue muy bien, muy bien tenido por los más turistas del tiempo de contigo, pero bueno, al final era una forma de trabajar. Y lo que pasa es que enseguida surgió la autoridad de enfrentar un programa cultural en Murcia, y ya, prácticamente me quedé ahí para siempre, porque en el fondo sigo haciendo lo mismo de siempre, lo mismo aquí en Murcia. Y después, cuando vas para Madrid, ya empiezas a trabajar con Fran Llorente, ¿no? Sí, 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 cuando... Que he visto alguna entrevista que haces referencia a él, que haces llamar a ese chico de una... Sí, yo cuando estuve en Murcia, yo colaboraba mucho con las Noticias, que era un... Es un informativo que a mí me interesaba mucho, porque tenía otra forma de dar la imagen, otro lenguaje, otra... No sé, me hacía muy diferente a lo que se hacía normalmente, muchas veces no me había locución, no me había textos, no me había solo una imagen, música, etc. Y eso me interesaba mucho, y yo colaboraba mucho con ellos, y bueno, pues, a base de colaborar mucho con ellos, Fran, un día se acuerda cuando hubo una cultura, llamar a el de Murcia y vendar, y el de Murcia ahí fue.